Muy buenas tardes amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra Estamos con don Carlos Araya Guillén Quien es candidato en primer lugar por la provincia de Alajuela del Partido Republicano Social Cristiano Quien habita también en el Cantón de Grecia Es uno más de los candidatos a diputado Que aspira por la provincia de Alajuela Y que lo tenemos acá para conocer un poco Ya había sido legislador en el periodo entre 1986 y 1990 Cuando Australia fue presidente de la república Iba a volver a aspirar para una segunda oportunidad en la asamblea legislativa Don Carlos, primero que todo, muy buenas tardes Y cuéntenos un poco, quien es Carlos Guillén Usted ahorita también ya aquí en el sector de Grecia, verdad Mi nombre es Carlos Araya Guillén Soy vecino de San Isidro, de Grecia Ya tengo años de vivir ahí Soy educador, tengo un doctorado en ciencias de la educación Soy pensionado, quiero aclarar, no me pensioné como diputado Estoy contra las pensiones de lujo Me pensioné como educador, como maestro Fui maestro de primaria, de secundaria De las universidades, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional Fui decano en la Universidad Nacional, en la UNED Y en universidades privadas Estoy en política Fui oficial mayor de un ministerio Luego fui presidente municipal ¿Dónde fue presidente municipal? En Montedioca En Montedioca Hace como 40 años ¿Usted es originario de Montedioca? Montedioca ¿Y hace cuánto llegó a Grecia? Hace 7, 8 años Luego fui diputado a la Asamblea Legislativa En una asamblea de lujo Está considerada una de las mejores asambleas Digo esto, don Rodolfo, porque para mí es un privilegio Que en esa asamblea legislativa Los periodistas parlamentarios Me escogieron en 1988 como el mejor diputado del año Me dieron ese premio Por mi trabajo social Por mi trabajo en la Asamblea Legislativa Fui uno de los diputados que presenté más proyectos Junto con mi gran amigo José Miguel Corrales En ese tiempo de liberación nacional Fuimos los dos que presentamos más proyectos Dimos luchas Después me fui de embajador A la República Federativa del Brasil Estuve los 4 años completos Y quiero mencionar un hecho muy importante Me dieron la condecoración más alta Que se le da a un extranjero Por mi trabajo diplomático Y por mi comportamiento ético Yo soy profesor de ética en la universidad Profesor de moral Y en los colegios también enseñé moral Ese es más o menos mi recorrido Y sigo en la política Me encanta, pero como una expresión social Soy cristiano Pero creo que hay una dimensión cristiana De la fe Que nos lleva a actuar en política Y con esos puestos He servido a la comunidad Y usted me permite que le mencione Cuál es mi proyecto estrella Cuando fui diputado Fue que logré Después de una lucha De un año, dos años Dotar a los niños Darles a los niños con parálisis Cerebral profunda Una pensión vitalicia Que todavía ellos la tienen Esa pensión Y ese fue mi proyecto estrella Y yo creo que de llegar nuevamente A la asamblea legislativa Seguiré mi comportamiento De sensibilidad social De estudio, de trabajo De esfuerzo De luchar por los que menos tienen De apoyar a Grecia Que para mí ha sido muy significativo Durante la huelga Los educadores Me invitaron varias veces A dar conferencias Y charlas Y motivarlos Y yo fui Y fui a las manifestaciones Porque soy un educador De vocación Más que de profesión Don Carlos Bueno, el panorama político Ha cambiado mucho Cuando usted fue diputado Que estaba el bipartidismo Principalmente Ahora hay más de 28 partidos Y todos van a aspirar Con diputados ¿Cómo analiza Este ambiente político Que vive el país En estos momentos Y sus posibilidades reales De poder llegar A la asamblea legislativa En medio de tanto De tanto partido Y de tantas ideologías Y de tantos temas Que a veces Las personas Ni siquiera identifican Los partidos En estos momentos Mire Uno de los problemas Que tiene La futura elección Del 6 de febrero Del 22 Este El 2022 Es 26 Partidos políticos Porque acaban de rechazar uno Sí, el de Camilo El de Camilo Lo acaban de De rechazar Pero para diputados Son 28 en Alajuela 28 en Alajuela Porque hay uno provincial Yo creo que Lo veo como Quizás un abuso De la democracia Porque ¿Qué pasaría Si cada partido Saca Un diputado? Sería Terrible No se podría Trabajar Pero todos Tienen derecho En una democracia Yo creo que La democracia Es sagrada Este Yo pienso Que los partidos Organizados Democráticos Que los partidos Que tenemos Una ideología Que los partidos Como el republicano Que tiene un músculo Político Que tenemos Regidores municipales En Alajuela Si usted me dice Por ejemplo En Coas Ahí está Doña Gloria Ayudándonos Samaria Regidora Este En Huatuzo En distintos lugares Nela Regidora En Palmares Tenemos un equipo Un músculo Muy importante Que nos ayuda A llegar A la asamblea Legislativa Estamos organizados En toda La provincia Y vamos Para adelante Con una serie De inquietudes De carácter Social Como partido Republicano Ahora le voy a Mencionar Don Rodolfo Con su Con su Venia Un hecho Muy importante De todos Esos partidos 28 27 Partidos Solo hay un partido Que tiene Tres colores En la bandera Que es el partido Republicano Azul Rojo Azul Amarillo Y rojo Azul Amarillo Y rojo ¿Por qué digo esto? Porque el elector Grecia Y en toda la ojuela Va a recibir Una papeleta Muy grande Donde no viene Ni la foto Del candidato A diputado Ni siquiera El nombre Van a tener Que orientarse Por el color De la bandera Y mi partido Es el partido Republicano Don Carlos ¿Cuáles son sus propuestas Para llegar a la asamblea Legislativa? En estos momentos Se está discutiendo El tema De la ley De zonas francas Donde a Grecia Sarchip Palmares San Ramón y Naranjo Le están quitando Dos beneficios Que los dejan En desventaja Con la zona norte Y con las zonas costeras Que también quieren Que lleguen a zonas francas A esos lugares ¿Cuál sería su posición En estos temas? Porque ya algunos Candidatos De la provincia De la afuera Se han manifestado Y nos gustaría También conocer Su opinión Yo he sido Muy claro Ese es el expediente 22607 Que usted me está hablando Y me está haciendo Una referencia Directa al artículo 17 Precisamente Es el conflicto Porque está Grecia Está Sarchip Está San Ramón El occidente A la buena occidente Mire Yo soy Yo quiero aclarar Mi posición Yo soy seguidor De las zonas francas Defiendo a las zonas francas Cuando estuve De embajador En Brasil En la parte comercial Traje una delegación De 17 empresarios Brasileiros Que vinieron a Costa Rica A estudiar el régimen De las zonas francas Para aplicarlo allá Yo los acompañé Y ahí me entusiasmé Más con la zona franca Yo creo que Es un Hay una ley Que los tutela Y creo en la zona franca Porque nos Nos da Mucho espacio Para fuentes De empleo Etcétera Lo que sí No estoy de acuerdo Es que se excluyan A estos cantones Este Por razones Distintas Hay varias Asuntos políticos ¿Verdad? Asuntos políticos Yo creo que no Yo creo que más bien De los 11 beneficios Que se mencionan Hay que darle Todos los beneficios E incluir A estos cantones De la provincia De Alajuela ¿Por qué? Porque las zonas francas Son fuentes De inversión Son fuentes De trabajo Son fuentes De desarrollo Económico Son fuentes De educación De cultura Etcétera Etcétera Y entonces Estos cantones Merecen Respeto Y aunque están Fuera De la GAM Como dice el proyecto De Que mencionamos Yo creo Que hay que respetarlos Y hay que darle Todos los beneficios A la zona franca Para Producir Un desarrollo Económico Armonioso Con la Con la población Claro está Que si Comenzamos A cerrarle las puertas Se van Así es O se van Para otras zonas ¿Verdad? Se van Para 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 otras zonas Y yo creo que Grecia Alajuela El occidente Y toda la provincia Necesita Incentivar Su economía Reactivar Su economía Porque este gobierno Usted sabe Que no ha reactivado La Economía Entendiendo Por reactivación Económica La industria La educación Yo hasta Incluyo La cultura Incluyo El turismo Este Incluyo La 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 industria Etcétera Etcétera Yo creo que Esto es importante Y necesitamos Reactivar La economía En este país Y voy a hacer Una referencia Y la educación Eso está quedando atrás Yo soy educador Fui maestro De primaria De secundaria Y en la universidad Y de doctorado En la universidad Y creo que La educación Costavicense Hay que rescatarla Y en todos los Están en crisis Ese va a ser Ese va a ser Un proyecto Un proyecto Específico Si usted me pregunta Para Grecia Y para toda la provincia Fortalecer Curricularmente Fortalecer Presupuestariamente A la educación En aquella Ocasión Que era un bipartidismo Don Rodolfo Usted se acuerda Nosotros éramos 25 diputados Y liberación 28 Hacía 29 Con cachimbal Entonces Ganaban Las elecciones Y yo tuve el privilegio De estar dos años En la comisión De hacendarios Entonces conozco Todo el trámite De la comisión De hacendarios Para fortalecer El presupuesto Educativo En los distintos Cantones En las distintas Provincias En el país Y yo creo que La educación Es una inversión Y no un gasto La educación Es para seguir adelante Para que los jóvenes Tengan la posibilidad De prepararse De estudiar Para que cuando Hay una inversión De esa zona franca Tener personal Capacitado Para poder trabajar En esa zona franca Don Carlos Para llegar A la asamblea Legislativa Se necesita Entre 18 mil Y 20 mil votos ¿Cree que lo puedan lograr En el republicano Socialriciano Viendo lo que ha pasado En los últimos años ¿Verdad? A ustedes Les costó sacar Un diputado Y en la última elección Por lo menos aquí en Grecia No les fue muy bien ¿Verdad? Para la elección municipal Inclusive pierden El regidor Sí Recordemos que En Grecia Se perdió por pocos votos Más o menos 20 votos Se perdió El regidor Pero sí logramos Elegir en otros cantones Yo creo que sí Estamos en capacidad Como partido Político Este De seguir adelante Hay algo que nos está Ayudando mucho Y se lo voy a mencionar Con todo respeto Don Rodolfo Es la parte moral La parte ética Hay un sentimiento Popular Hay un sentimiento El costarricense De que hay que mejorar Desde el punto de vista Moral La asamblea legislativa El gobierno Y es una lucha Contra la corrupción Yo soy profesor de ética Tengo 35 años De enseñar ética He dado conferencias En todas las instituciones Públicas Empresas privadas Ahora me acaba De contratar El Banco Popular Para diciembre Darles una charla De ética En la función pública Y yo creo Que nuestro partido Con los ideales Que tenemos Ideales De un humanismo Cristiano Ideales éticos Creo que si Vamos a A pelear No solo por un diputado Sino dos O varios diputados Del partido republicano Porque tenemos Una excelente Candidata A diputada En la zona norte ¿Quién es? ¿Quiénes lo acompañan? Cindy Cindy Me acompaña en la zona norte Por San Carlos Teógrafa Periodista Educadora Samaria Por la zona de Guatoso Que es regidora Y en Alajuela Centro Tenemos a Germán Vinicio Que fue 20 años 25 años Director regional En Alajuela Centro Un hombre Distinguido Como orador Regidor municipal En este momento En Alajuela Y todos Estamos trabajando En grupo No es que Que yo por estar Encabezando Si salgo Me voy a olvidar De esto No Todos trabajamos Como equipo Y seguiremos Trabajando como equipo Y cuando lleguemos A la asamblea legislativa Vamos a seguir Trabajando Como equipo Cuando yo estaba En la asamblea Yo menciono eso Que me Eligieron mejor diputado Porque no existían Los asesores Como existen hoy día Yo no tenía asesor Solo la secretaria Sin embargo Hice un trabajo Desde las 7 Hasta las Hasta altas horas De la noche Trabajando Y me siento muy contento Y creo que voy A responder Algo que yo quiero mencionar Si usted me lo permite Es que yo tengo Una sensibilidad social Con los adultos mayores Yo les daba Conferencia Mi hermana es doctora En psicología Y yo daba la conferencia Para el adulto mayor Trabajaba con ellos Con los Las personas Con discapacidad Como se les Denomina También Proyectos Modificamos una ley De la Junta de Protección Social Para ayudar A todos estos sectores A la familia Creo en la familia Creo que es importante Como fundamento social Fortalecer la La familia Y esta parte A mi me parece Muy Muy importante Creo en que la mujer Tiene que ser Protagonista De De la política Económica Social Cultural Educativa De Costa Rica Y hay que apoyar A la mujer Porque todos nosotros Independientemente De nuestra Condición económica Nuestra condición social Nuestra Educativa Etcétera Etcétera Estamos llamados A amar este país Y a luchar por este país Don Carlos Ahora el papel Que va a jugar El doctor Hernández Como candidato Presidencial Con todo el grupo Que ustedes manejan Porque El que es candidato A la presidencia Por lo menos En general Impulsa A los diputados Mire El doctor Hernández Es una persona Seria Es un Candidato Que tiene Varias ventajas Fue 25 años Director Del hospital De niños Muchos recuerdan Al doctor Este En su trabajo En el hospital De niños Al doctor Hernández A don Rodolfo Hernández Pero Vea que interesante Perdón que me extienda En la labor legislativa Tuve el récord De que hablaba mucho Vea Este El doctor Hernández Tiene una condición Sumamente importante Además de Grados académicos Es un hombre honesto Es un hombre Honrado No le han sacado Ni le van a poder sacar Absolutamente nada Desde el punto de vista Moral y ético No le No tiene rabo Que le majen Como dice nuestro pueblo Entonces Que sucede Que hay un sentimiento De que el país Está Corrupto Que hay mucha corrupción En las esferas públicas Etcétera Etcétera Ya sabemos los escándalos Que yo no voy a hacer referencia Este Porque el tiempo Avanza Don Rodolfo Es un hombre Íntegro Que puede llegar El problema Que hay mucha gente Que dice Bueno es un hombre bueno Un hombre íntegro Y entonces nos recuerda Aquella muchacha Que le dijo La mamá Vaya a buscar A su príncipe azul Y lo encontró Al príncipe azul Y cuando regresó Y cuando regresó Le dijo la mamá ¿Cómo le fue? Ah mami Encontré el príncipe azul Pero no me gusta El tono de azul Que tiene Aquí es igual Don Rodolfo No es Este Un Demóstine Es en oratoria Pero si es un hombre Honesto Para dirigir este país Y lo que se necesita Es un hombre honesto En este país Don Carlos Hay entre un 50 y un 55% De las personas Que no saben Por quién van a votar En las próximas elecciones Según las encuestas ¿Verdad? ¿Cómo van a ser ustedes Para convencer Para que voten Por el partido republicano Social cristiano? Don Rodolfo Usted me plantea una pregunta Que es muy interesante Sobre todo Yo pensé que me iba a hacer referencia Que hay un 80% Que no tienen interés En la política Pero hay un 50% Que no está decidido a votar Pero no un 50% ¿Cómo no? Aquí yo quiero hacer Dos aclaraciones Si usted me lo permite Claro La primera es Una cosa es votar Y otra cosa es elegir La La constitución política Nos establece Que es obligatorio Votar Yo lo hago Como patriota Ir a votar Pero yo no necesariamente Tengo que elegir O dejar el voto en blanco Hay vínces de costarricenses Que dejan el voto en blanco O lo manchan Porque no quieren votar Por ninguno Por eso los partidos Tenemos que diseñar Una estrategia Basada en tres partes Fundamentales El programa de gobierno ¿Qué es lo que plantea Ese partido En el programa De gobierno? Yo no puedo llegar A un programa De De televisión O de radio A decir Que una quinta sala Va a tener 35 magistrados Eso no No puedo Yo tengo que estudiarme El programa de gobierno Y darlo A conocer El segundo punto El programa de gobierno Es tener una sensibilidad Social Con la mayoría De los costarricenses Hay hambre Hay pobreza Hay necesidades educativas Hay 400 Más de 400 mil Niños No están gozando De la tecnología En este momento En el sistema educativo Hay un desfase Hay un desfase Entonces todo eso Hay que planear Una estrategia Para llegarle Al pueblo Para que puedan Nosotros Para que puedan Responder con su voto Y en tercer lugar La parte moral La parte ética Somos garantía El partido republicano De presentar Un programa Ético y moral Entendiendo Por moral Todos aquellos Valores Que tenemos Nosotros Todos aquellos La gente dice Que los valores Se pierden No Los valores En ética Yo como profesor de ética Lo digo No se pierden Ni son Tampoco La gente Le llama Este Se llama Disvalores Disvalores Es el nombre Correcto Y la gente Le llama Antivalores No, no es Antivalores Son disvalores Estos tres aspectos En una estrategia De llegar Al sentimiento A las necesidades De los costarricenses Nos van a llevar A hacer un buen papel En las próximas elecciones Bienvenidos Amén Amén Gracias.